¡Suscríbete al canal! Queridos vecinas y vecinos del Distrito 14, soy Enrique Campino, un candidato constituyente por el Distrito 14. Quiero invitarlos a ver este programa muy interesante que hemos filmado con Tiempo Fuera, un grupo muy interesante de conversación con las que hemos podido dialogar e intercambiar ideas para que ustedes puedan saber quién es este candidato Enrique Campino. Así que los invito ahora cordialmente a ver este programa.